Salina, Gloria a nuestro Dios El mundo es un desierto Que el agua para el alma No puede producir Y en ese desierto Mi alma transitaba Muriéndose el cielo El agua cristalina El agua que me diste Jesús, yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Se ha calmado el ansia De los deseos del mundo Yo sé, nunca tendré Mi alma está bebiendo El agua de la vida Y esa agua es mi Jesús El agua cristalina El agua que me diste Jesús, yo la tomé Y desde ese momento Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Ahora solo veo La gloria allá en el cielo Donde voy a vivir Donde voy a vivir Morando con mi Cristo El agua de la vida Y la gloria allá en el cielo Y la gloria allá en el cielo Y el agua cristalina El agua que me diste, Jesús, yo la tomé, y desde ese momento has transformado mi alma, y ahora soy feliz. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé, y desde ese momento has transformado mi alma, y ahora soy feliz. Gloria a nuestro Dios, bendito su nombre de gloria, gloria a Jesús, que el Señor les bendiga hermanos, gracias por esta oportunidad que nos han dado, aleluya, gloria a nuestro Dios. Bendito sea el Señor, y así quiero pues invitar a mis hermanitas.